Hola, soy Claudio de la Yata y esta videocolumna para la carpeta púrpura la voy a utilizar para referirme a la última disposición de la reforma judicial en México. Bueno, hay que decir que una vez que fue sacada de la agenda legislativa como un tema de urgencia o como un tema de apremio o como un tema de emergencia, entonces se va al sistema ordinario de legislación y esto es que en un primer momento pasa esta propuesta legislativa presidencial al Pleno para hacer discutido su contenido, para ya una vez refinado y afinado y afilado el contenido, mandarla directamente a comisiones. En el primer paso se puede tardar entre dos y tres y cuatro y hasta cinco semanas. En comisiones se puede tardar desde una semana hasta toda una vida y posteriormente a ello que ya fuera aprobada en comisiones. Pasaría otra vez al Pleno para su aprobación final en lo general y a lo mejor alguna enmienda en lo particular. Pero bueno, finalmente hay que decir que todo parece indicar que no va a pasar la reforma judicial porque Claudia Sheinbaum le echó tres cubetas a la pólvora de Andrés Manuel López Obrador que anda, como dijera mi amigo Paco Rodríguez, flamígero y con índice flamígero. Es una desgracia que una reforma que ha causado tantos problemas, pese a que ya hubo una disposición legal general para su método de aprobación por parte del Poder Legislativo en la persona y declaración que así lo dio a conocer de Ricardo Monreal. Todavía hoy se pudiera pensar que la reforma va a pasar en un sistema ordinario antes de que Andrés Manuel López Obrador salga de su mandato. También hay que decir que es vergonzosa la manera en la que muy dulcemente, pero lo afirma con determinación Ricardo Monreal igualmente, el hecho de que desgraciadamente todo parece indicar que su reforma electoral tal y como la quería con todas aquellas cosas extrañas y extravagantes que quería imponer Andrés Manuel López Obrador en este texto no va a ser ni siquiera tomada en cuenta, va a ser rechazada por tiempo y porque los tiempos legales en los que se debió de haber dictaminado esta reforma electoral no se hicieron. Igualmente yo creo que va a pasar con la reforma judicial que, como dijeran en la jerga legislativa, se vaya a comisiones para dormir el sueño de los justos que tiene ya cada día más de eso que de otra cosa. Sería una desgracia que la aprobaran, pero para Andrés Manuel López Obrador sería una desgracia múltiple y que no la aprobaran. Finalmente todo parece suponer que no la van a aprobar porque al entrar en el sistema ordinario va a tener mucho manoseo y va a ser un tiempo muy prolongado en el que puede haber muchas reacciones sociales inherentes a la causa y contrarias a los intereses de Claudia Sheinbaum Pardo que se puso una bolsa de hielo en la cabeza, pensó bien las cosas y dulcemente con el respeto al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador la está echando para atrás porque no quiere que le entreguen la casa incendiada, empobrecida y confrontada. Y todo parece suponer que después de la plática que tuvo con Andrés López Obrador y quienes estuvieron presentes que han dicho y trascendido que fue demasiado tensa en la Secretaría de Hacienda por los resultados de la desaceleración que está teniendo la economía mexicana en el asunto de la reforma judicial que le ha pegado directamente a las arcas de Hacienda de manera centrada y de lleno, pudiera pensarse otra cosa. Esperemos, esperemos que va a pasar, pero de entrada todo pareciera indicar que Claudia Sheinbaum le echó una cubetada de agua a la pólvora de Andrés Manuel López Obrador y no pudo estallar sus bombas. Muchas, muchas gracias.